Ya, ya estoy bien. ¿Cómo te fue? ¿Cómo viste a Alvin? ¿Cómo viste a Andrés? ¿Cómo conociste la casa de él? Bien, sí, conocí su casa, me gustó su casa y me gusta la relación que tiene. ¿Qué te pareció el bar Alcalá? ¿Cómo te pareció el trabajo de Andrés ahí? Justamente me decía Alvin que le parece que está bien, que está haciendo eso, sabe que no es algo trascendental, que va a ser para toda la vida, que le recomiendo que termine sus estudios como compositor y que lo quiere y que lo apoya y... A mí no me gusta que Andrés se quede en ese bar para toda la vida como director musical en un bar de mala muerte en un pueblo. No, es que yo tampoco creo que sea buena idea por todo lo que sucede en el bar y por todo lo que está pasando con la hija de Rosario. ¿Y tú viste, tú viste a Rosario? Sí, 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 la vi. La vi. Está bien, digo, y le pasaron los años como bien. ¡Ya! Don Oscar. Don Oscar. Esto es de su hijo. Por favor, entréguese. Me cuido mucho si yo no puedo. ¿Ustedes? ¿Dónde andaban? Estábamos en la entrada hablando con los guardias municipales, patrón. Les tenemos una mala noticia. Lo que pasa es que hoy debieron haber trasladado a Demetrio Jurado a una cárcel de la capital. ¿Y no lo trasladaron o qué pasó? Se escapó, papá. Así de sencillo. Ese tipo yo lo conozco y seguro va a venir por ti o venir por mí. Debe estar por aquí escondido. Yo lo sé. No se pierdan, zona mixta. No se pierdan, zona mixta. No se pierdan. No se pierdan. No se pierdan, zona mixta. Tienes que irnos con nosotros, de fuera. ¿Le puedo pedir un favor, papá? ¿Sí? ¿Me puedes llevar a la casa del molino? Sí, yo me quiero quedar allá. Hijo, ese es un lugar lleno ya de sombras. Y frío, no hay nada. Es que pienso que mi mamita está ahí. Hijo. Tu mamá ya no está ahí. Y tú lo sabes. Ella no está ahí. Ni en el hospital. Ni en ninguna parte. Oye, mira, ¿tú recuerdas que yo te di esto? ¿No ves? Te dije que era muy valioso. Y que no te lo quitaras. ¿Se lo diste a alguien o qué? No, señor. Pero ya lo recuperamos. Gracias a tu madrina, Aida, que te lo devuelve con mucho cariño, hijo. ¿Es tuyo? No. Ahora vamos a comer en familia. Y ahora ven acá. Ayúdenme. Vamos a comer y juntos vamos a ser firmes, soldados. ¿Sí? Te quiero mucho, hijo. A ver, entiendo que toda la responsabilidad recae sobre nosotros. Pero, ¿qué más podemos hacer si no contamos con el recurso técnico ni el personal suficiente? Sí, sí, claro que las autoridades centrales deberían intervenir. A ver, el ministro de defensa debería entender que San Marcos dejó de ser un pueblito turístico.